ya salió lo primero miren ojalá y todavía esté maciza la lamparita raza y nos la vamos a llevar también está esta mesita miren como para ponerle en una esquinita chequense nada más raza completita mi gente trae sus dos cables para sus dos foquitos que viene siendo este y este miren vengase vamos a subir primero la lámpara raza y ahorita metiendo por ese mueblecito vente ahora sí esta es la buena miren ahí está como la ven raza a poco no está bien esta mesita algo pequeño como les digo algo para ponerlo en una un lamparón vamos a ver qué es mi solo vino miren nada más raza ahí está bien y hay que checarlo que esté completo miren nada más completito mi gente se lo vino como les decía raza está completito la neta está con su cadenita miren para que cuelgue con todo y sus cables listo para darle una buena pintadita raza y volverlo a colgar la mera neta miren vámonos este está perrón listo para colgarlo en la salita para colgarlo en la cocina donde usted guste vamos por el solo vino allá va mírenlo de ese tambito azul está saliendo algo raza que al parecer igual también es una lamparita miren ahí está donde van todos los focos espérame solo vino como la ven raza ahí está véngase chéquense raza ahí salió la lamparita miren bien bueno mi solo vino tú me esperas aquí mientras yo chenco la lamparita miren nada más una chulada raza limpiecita la lámpara miren un poquito le falta pero miren el diseñito que tiene aquí ¿a poco no está bien perrona solo vino? esta se va quiero mirar el mueblecito que está ahí a ver si también nos lo llevamos yo pensé que nada más estaba como un cajón arriba de la mesita raza pero así es el diseño miren es de un color es de un color la parte de abajo viene pegado y aquí está el cajoncito ahí quedó miren nada más mi gente bien ¿cómo la ven con los changuitos raza? ¿ustedes qué opinan? miren perrón el cuadrito la neta miren listo para colgarse muy bien me gustó la neta vámonos este también se va la neta quiero checar esta camita raza al parecer se mira que está completita, chequense nada más café chocolate muy bien esta es la cabecera raza y acá están las demás partes que viene siendo esta esta también esta esta y esta miren está donde siente el colchón y sus tornillos como la ven rosa completita la camita se va vamos a empezar por la cabecera y una vez la vamos a subir mi gente muy bien miren aquí va a caber al puro chingadazo ahí está vámonos miren quiero que chequen al salovino ya anda cansado miren ya nada más se quedó mirando y por último raza los tornillos y estas piezas ahí quedó aquí vamos a poner los tornillos miren fuga fuga puro aluminio raza quien sabe que ser ese cuadro la neta pero es de puro aluminio 300 400 pesos 500 a lo mejor en el kilo no tengo idea que sea la neta pero se mira que pesa machi como la ven vámonos miren ahí están unas llantitas raza y se miran que todavía aguantan independientemente de que si las llantas están buenas o no raza que les parece este para hacer hoyitos miren este está bien este no lo vamos a llevar de una vez ahí mero vamos a checar las llantas se miran nuevecitas raza tienen todavía todos los pelitos de aquí ahí está la medida miren este es un poquito más gruesa me puedo imaginar que es la llanta de la parte de atrás chequense raza aquí nos vamos a dar cuenta que estas llantas están nuevecitas miren checan esto que tiene aquí todos los pelitos arriba de los callos que ole se va ahí quedaron las llantitas trolimón pal caldo bueno mi gente pues como ustedes pueden ver aquí salieron unas cosillas chequense nada más el aparatito que salió aquí raza aquí está este sillón pero ya se mira que está dañado este cajoncito que también al parecer la puerta ya está caída raza pero quiero que miren este aparatón miren como la ven con este miren nada más completito mi gente aquí tiene para el cd sus bocinitas como la ven este lo voy a poner aquí a un ladito de los asientos para que no se nos vaya a dañar ahí quedó raza como la ves solo vino nos cuajamos ando en friega no no es que tratamos mucho ahí nos vamos a tirar la basura te van una hora en espera y hasta hace sentir o si y ahorita venimos apenas y empezamos acá a este lado y seguimos para arriba yo cumplo con darle su borrita muchas gracias por esa colección que me regaló que vienen aquí los perritos eso me da y los perritos del solo vino oiga que le parece si estos tres perritos se los regalo a alguien de mis seguidores si a los perritos ¿verdad que si? mejor que ya te he seguido mucho si voy a seleccionar a uno si se los vamos a regalar mi jefe lo dejo muchas gracias para que veas como se siente arriba súbete en los blandes para que veas a ver por primera vez nos vamos a subir cuídame los perritos ¿qué onda? venga aprender a moverle a todo esto mira Pachura dile cuál botón es el PTO ¿PTO? ajá ahí está ese botón el de la está prendido ok muevele cualquiera de esas dos palancas muevele la derecha para abajo oh dale 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 ahí baja el de enfrente ¿dónde? jajajaja muevele el otro ahora para otro lado lo abre mi jefe muchísimas gracias la neta bien agradecido con usted ahí nos vemos en el suami ahí nos estamos viendo gracias bueno mi gente pues ahí quedó traíamos ese compromiso de entregar esa gorrita la neta yo pienso que ya pasa más de un año que este señor nos regaló esa colección una colección bien completa raza del sorobino que tengo pensado mostrársela en estos días pero por lo pronto yo pienso que hasta aquí la vamos a dejar con este videíto raza muchas gracias cuídense mucho su compa el solo vino